Mano y el Rompecabezas Dicen que es la vida Un rompecabezas Que te lleva a armarlo Una vida entera Dicen que no siempre Se ordenan las piezas Cuando se pretende Todo a la ligera Dicen paso a paso Como en escalera Que el que va a los altos Seguro tropieza Dicen paso a paso Como en escalera Que el que va a los altos Seguro tropieza Mano va a observar Prueba que te prueba Y poquito a poco Una y otra ordena No lo mueven prisas Para su tarea Y entre desaciertos Pronto recomienza Dicen que es la vida Un rompecabezas Mano se prepara Mientras tanto juega Dicen que es la vida Un rompecabezas Mano se prepara Mientras tanto juega Dicen que es la vida Dicen que es la vida Un rompecabezas Mano se prepara Mientras tanto juega Mientras tanto juega Mientras tanto juega Mientras tanto juega Un rompecabezas Tres